El Cielo de la Fuerza No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Siempre aquí tú? Jesús en cuanto a Secondo? Si? ¿No te llenwife? ¿ bachelor de la madre? Sí, hace falta 300 euros Oscar María 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 Vih� Le asom estrés, le asombran de mi vida a ser muy bien. Yo me dijeron está muy malo. Cómo quiero? ¿Habas de esto? Espero que no te guste. Oh, todo es bien. Estás recordando la canción que me ha gustado. ¿A qué? Estás recordando la canción. Mi mamá. ¿Cuándo está? ¿Cuándo nous tenemos que entender? ¿Dónde está el vídeo? Err, yo estoy de ahí? ¿No? ¿ binge ody? ¿Esto un viejo asombrante? Un viejo y hay un viejo asombrante? ¿No? ¿Por qué es lo queướcás a mi Angst? ¿No? ¿No? No, no. Y seguro que yo tengo dinero de las personas. Quiero que me dices. Pero no tienes que hacer eso. ¡No! ¡No! Pero no tienes que hacer eso. ¡Era no tienes que tener que jugar! ¡No! ¡No tienes que hacer 게임! ¡No! ¡No! ¡No tienes que hacer esto. ¡No tienes que hacer esto! ¡No tienes que tenerlo! ¡No tienes que hacer eso! ¡No te v Amén! ¡No! No tienes que hacer esto. No dices de mí, ¿no? ¡No tienes que hacer eso! ¡Mira! ¿Y les hais? ¡No me hei! ¡No me hei! ¡Mira, no a todo! ¡No me hei! ¡No! ¡Mira! ¡Que verlo! ¿Bueno, tu papas? No, no, no pero no me hagan a mi papá. En contra de todo el caso. ¿Qué te has hecho? Te estoy usando mi hija. Me he exceedido. Estás bien una mía encima de mi hija. ¿Todos mi hija? ¿Tú tienes que tener la guión ahí? Si tú me visa, tú me pones una la maséla. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Pero! ¡Animes de tener un hijo y le quiere amanecer, En cómo quiero hacer eso... ¡No! ¡No te vas a dar esa! ¡No te vas a decir como me dijeron! Je me del otro, ¿me dijeron? ¿No te vas a dar la madre? ¡Gracias! ¡Te vas a dar la madre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Te vas a dar la madre! ¡ ein lejo James! ¡Gracias! ¡Gracias! A lirarura de los muertos. Hola, bien. ¿Esta? Ahora voy a dar a miras. ¿A qué le ha hecho? No te pierdes, perdón. Bebe, te voy. Non, te voy a preguntar sobre mi arbe. No, no te voy a preguntar. No descansa. No te voy a preguntar si tienes problemas. No te voy a preguntar eso. No te voy a preguntar. ¿Qué es esto? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.